Ya viene maestra ¿Y usted por qué tiene mojado? Maestra, escucha mi c***o, está lloviendo Pero por lo menos se me mojó la tarea Deje ser, se me mojó la tarea Pero qué casualidad es que hoy que me voy a analizar tareas se le moja ¡A mi reacción! Se te moja la tarea ¡A mi reacción! ¡A mi reacción!